Y creo que con esto yo puedo tener ya mi vida tranquila y continuar con mi vida. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer la noticia de que el actor Eleazar Gómez saldrá de las instalaciones de las autoridades respectivas. Esto debido a que un juez le otorgó la libertad condicional después de una audiencia donde solicitaron un procedimiento abreviado Eleazar Gómez hasta el día de hoy. Reconoció que efectivamente él es culpable por haber arremetido físicamente en contra de su expareja la cantante y modelo Stephanie Valenzuela. Creo que es un día importante, porque en honor a la verdad Eleazar por fin ha reconocido su culpabilidad en frente de mí. Como lo podemos recordar el pasado 5 de noviembre del 2020, Stephanie Valenzuela denunció a Eleazar por haber arremetido físicamente en su contra. En su momento supuestamente Eleazar había alegado que Stephanie no se había emocionado lo suficiente al momento en el que él le propuso matrimonio. Por esa razón él cuando llegaron a su departamento reaccionó de esa manera. Anteriormente los abogados de Eleazar buscaron sacarlo bajo libertad condicional, el juez lo negó. Así que Gómez fue encerrado nuevamente en espera de este proceso judicial. Ahora que ya se llevó a cabo esta audiencia, a la salida Stephanie Valenzuela fue abordada por medios de comunicación. A través de una entrevista ella declaró Como resultado de eso ha obtenido libertad condicional por tres años. En reiteradas ocasiones, Stephanie Valenzuela había mencionado que ella tenía las pruebas suficientes para demostrar que Eleazar efectivamente había arremetido en su contra. Desde que lo encerraron hasta el día de hoy, Eleazar había negado rotundamente que había tocado a su novia. Pero ahora él por fin reconoció su culpa. Algo que para Tefi es sumamente importante. A partir de hoy nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncié. Porque ya él lo aceptó. En este año 2021 ya existe una sentencia para el actor. Donde se dice que él sí arremetió físicamente en contra de su expareja. La también cantante comentó que dentro de la sentencia del actor de Miss 15, se dicta que él también tendrá que asistir a terapia como parte de la reparación. Donde también se va a tener que someter a un tratamiento psicológico por tres años. Al hablar con los medios de comunicación, Tefi también nos sorprendió al decir que Eleazar la próxima semana dará una conferencia de prensa donde platicará todos los detalles. Después de que ya se dictó la sentencia, Stephanie se dijo bastante tranquila y aparentemente conforme con lo que dictó el juez. Pues ella en este proceso lo que más quería era demostrar que Eleazar sí había arremetido en su contra. Y creo que con esto yo puedo tener ya mi vida tranquila y continuar con mi vida. Al darse a conocer esta información, en redes sociales se empezó a decir que era muy probable que Eleazar también haya arremetido físicamente a otras de sus exparejas, incluida la cantante Dana Paola, con quien Eleazar tuvo una relación por más de seis años. Después de abandonar estas instalaciones, Stephanie publicó un video a través de su cuenta oficial. ¿Y hoy Eleazar Gómez estará bajo libertad condicional? En este video Stephanie comentó que llegó muy tranquila, ya que le habían comentado que Eleazar había solicitado el procedimiento abreviado, lo cual lo dejó en libertad condicional tras declararse culpable. Una de las cosas que más orgulleció a Tefi, y que ella lo dice con sus propias palabras, es que a partir de ese día nadie podrá poner en tela de juicio su demanda, nadie podrá decir que fue falsa o que el actor tenía razón. Aceptó su culpabilidad delante del juez, delante mío. A raíz de esto, Eleazar Gómez tendrá libertad condicional por tres años, de igual manera él tendrá que asistir a terapia tres años. Como fecha probable para que el actor salga, se ha mencionado que podrá ser a partir del 16 de abril. Esto sí al juez le dicta una pena menor a cinco años. A través de su cuenta oficial, Stephanie dijo que desde el día uno, ella se iba a conformar con lo que el juez dijera, que iba a acatar lo que dijeran, por lo que no dirá si le parece justo o no. Yo dije desde el día uno que iba a dejarlo en manos de la justicia, y si estas son las medidas que ellos consideraron, pues me va a tocar aceptarlas. Finalmente, Stephanie dijo que ella no se arrepiente para nada de haber denunciado a su expareja, que al contrario, esto la hizo entender. Que en verdad hizo lo correcto, por lo que ahora quiere invitar a más mujeres a hacerlo. Siempre denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres. Hoy se sabe que Stephanie Valenzuela dijo la verdad, por lo que asegura pronto realizará una conferencia de prensa, para compartir su versión de los hechos exactamente como sucedieron. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.